y mensaje a las naciones shalom a todos, shalom Beubraha shalom y bendiciones Puerto Rico que nos están viendo por los videos aquí en los Estados Unidos hay muchos estados que nos están viendo muchos pastores, ministros muchas bendiciones para todos ustedes, les deseamos lo mejor, nuestras oraciones con ustedes sigan adelante esforzándose esforzándose en estas raíces hebreas, en esta restauración que es muy linda la riqueza y el poder del espíritu que se siente detrás de cada enseñanza que hay aquí esto es lindísimo esto es hermoso, no pierda esto esto es algo, hoy con la paracha Valleji que nos está hablando pues obviamente y vivió los años de vida de nuestro patriarca Jacob, recuerdan cuando dimos la paracha de Sara los años de Sara cuantos fueron etcétera, etcétera y todos sabemos cuantos años vivió Jacob, nuestro padre Jacob ciento ciento cuarenta y ciento cuarenta y vámonos a ver si ciento cuarenta y siete años vivió ciento treinta años en la Eretz Israel y vivió diecisiete años en Israel en Egipto estamos allí saludo nuevamente a todos los pastores nuestros amigos y hermanos donde quiera que estén Baruja la paz sea con cada uno de ustedes vámonos a ver si a Génesis cuarenta y siete verso veintiocho yo voy a leer en esta bendita traducción muy linda el Jumash pero este es un Jumash que es una edición de Rabino Sion Levy es una obra muy linda con una traducción muy linda del hebreo el español letras por letras tiene los Meguiló de Esther tiene los Aftaroth tiene todas las cosas que necesitamos para yo así que adquieran esta obra muy linda y adquieranlo ahora porque tiene buen precio y tiene un contenido créeme de verdad que tiene algo impactante Baruja una pregunta que quisiera hacerle a ustedes que son estudiantes de la Torah es porque si la Torah dice que nadie se puede acercar a alguien que sea muerto un cadáver porque entonces Joseph besó a su padre que estaba muerto y la segunda pregunta porque Joseph mandó a embalsamar a su padre acaso esto no es una práctica idólatra verdad así que espero que al final de esta enseñanza me la respondan Baruja Shem vamos a leer la Torah vivió digan conmigo vivió Yaacov porque no dice y habitó Yaacov no creen ustedes que hay un juego de palabras aquí no es lo mismo reincidir habitar que vivir una persona puede habitar en un lugar pero no habitar bien es decir de saludable crecer prosperar solamente residí habité pero la palabra habitar residir no te dice mucho pero la palabra vivió te dice mucho ahí vivió Baruja Shem Baruja Shem Baruja Shem Baruja Shem I'm sorry habitar cuando se no hayan si pero eso no habla mucho solamente residir habitar no habla mucho dice donde estuviste pero vivió es diferente vivió marca algo más importante tu vida tiene algo más importante bendito sea el Kadosh Baruja de hecho en esta traducción dice vivió Baruja Shem Yacov verdad en la tierra en la Eretz de Mizrayim y la Torah nos dice que la intención original de Yacov era residir en Egipto solamente hasta que terminara la hambruna Dios le ordenó que se quedara allí por el resto de su vida el uso que la Torah hace el término de vivió en vez de residió nos indica que la Torah se refiere a la calidad de vida de Yacov en Egipto sobre la palabra de vivió nos habla referente a que a la calidad de vida que tuvo Yacov en el exilio en Egipto amén es decir una vida marcada no solamente por dificultades de su vida el odio de Saúf los engaños de Labán y la desesperación de Joseph sino que también Yacov finalmente pudo disfrutar de la tranquilidad y la armonía que tanto había anhelado como en su oración o como dice un refrán que dice si el final es bueno todo es bueno entonces después de todo lo que pasó Yacov terminó residió bien ahora la Biblia dice que estaba enfermo verdad la paracha dice que Yacov estaba enfermo vamos a ver allí vamos a irnos todos a las Torah a los Torah a las Biblias Baruch Hashem vamos a abrir vamos a abrirlas allí algo que quiero decir yo hice dos preguntas porque Joseph besa a Yacov realmente el libro de Tanit 5b dice explica estos comentaristas o la Gemara la Gemara en Tanit 5b dice nuestro ancestro Yacov no ha muerto es decir el estatus espiritual que había en la vida de Yacov era tan alto que realmente no estaba muerto sino que había trascendido había pasado ahorita vamos a hablar más de eso vamos a hablar realmente si con la muerte termina todo o con la muerte comienza algo verdad bendito ser Kadosh Baru estamos listos y Yacov vivió en la tierra de Egipto 17 años así que los días de Yacov los años de su vida fueron 147 años aquí dice y los días de Yacov los años de su vida 147 años esto está interesantísimo porque lama porque dice dice allí y vivió cuántos 17 años Egipto cuántos años vivió Yosef con o cuántos años crió Yacov a Yosef cuántos años tuvo Yosef al lado de Yacov 17 años ahora Yosef le da sustento parnasá provisión a su padre por 17 años esto es algo que dice que todo lo que tú siembras tú cosecharás cuántos años mantuvo Yacov a Yosef en la tierra de Israel 17 años cuántos años sustentó Yosef a su padre Yacov en Mishraim en Egipto cómo vivió Yacov bien dónde vivió los israelitas en qué tierra se llamaba Goshem había una tierra preparada para Israel que se llamaba qué Goshem esto está interesantísimo Baruch Hashem Adonai Kadosh Baruch Wow Bueno Shaul Shaul Raph Shaul el gran conocido el apóstol Pablo como nosotros le llamamos Raph Shaul en la carta en la carta Timoteo 5 4 escribe pero si alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan esto primero a mostrar piedad con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es agradable delante de Login es decir dentro de nuestra cultura de la cultura hebrea ustedes saben que el primer mandamiento con promesa y es el quinto mandamiento de la Torah es honrar amar a nuestros padres ahí hay una ley y hoy vamos a hablar de ley hoy vamos a hablar de ley hoy vamos a hablar de fe porque es tan importante la ley de Hashem bendito sea el Kadosh Baruch la ley de Kadosh Baruch es muy pero muy importante el conocerla es muy importante Baruch Hashem amén hoy en día mucha la teología cristiana va en contra de lo que la misma Torah dice sabió eso usted la teología cristiana va en contra de la propia palabra de Dios porque la teología cristiana indica o enseña que la ley de Dios no hay que respetarla amarla observarla más que esas son cosas sombras del pasado será esto correcto será esto cierto será que la palabra que Dios habló en el Sinaí ya no tiene más poder y no tiene vida que habrá caducado será la fe una ley como dice romanos 2 versos 27 y 31 romanos 3 versos 27 al 31 será la fe una ley como dice el propio Mashiach Yeshua el propio Mesías en Matillajo en Mateo 23 23 si pero vamos otra vez a la para allá vaya queremos que la intención de nosotros no es dañar a ninguna persona ningún ministro ningún pastor sino más bien organizar corregir instruir como dice segundo Timoteo 3 versos 15 16 según las escrituras estas son algunas preguntas que tenemos que hacernos ok la la parasha de hoy está centrada y comienza en una palabra que se llama Valleji Valleji y vivió verdad la gematria en el hebreo saben ustedes que el hebreo tiene tiene muchas cosas lindas tiene símbolos las letras tienen significado tienen numerología etc pues la gematria o el valor numérico de la palabra Valleji que comienza la parasha es de 34 es el valor numérico de esa palabra si sumamos los 17 años que vivió Joseph con Yaacov en Israel y sumamos los 17 años que vivió Yaacov con Joseph en Egipto cuánto nos da entonces entonces Joseph vivió con Yaacov Valleji 17 años en Israel y Joseph vivió con su padre Yaacov Bama Israel en Egipto Valleji otros 17 años y vivió otros 17 años es decir la palabra Valleji está muy conectado con los 34 años de vida juntos que tuvieron ellos de los 147 años de la vida de Yaacov 34 años se la pasaron juntos él y Joseph Baruch estamos apenas empezando porque aquí vamos a ver las transferencias de bendiciones de primogenitura ¿verdad? sobre ¿quién era el primogenito de Joseph? ¿cuántos hijos tenía Joseph? ¿y quién era el primogenito? Manasé pero ¿por qué entonces la primogenitura va sobre Efraín primero? eso está muy interesante ahora hay tres partes aquí donde nos dicen los Merfashim Harishonim que solamente Joseph y Yaacov sin embargo de estos últimos 17 años se vieron tres veces cuando Yaacov llega a Egipto Génesis 46-29 cuando Yaacov llamó a Joseph y le pidió que prometiera enterrarlo en la tierra de Israel donde descansaría con sus padres Génesis 47-29 y cuando le dijeron a Joseph que su padre estaba enfermo y fue a verlo con Efraín y Manasé Génesis 48-1 hay una promesa que le pide Yaacov a Joseph y le dice pon tu mano debajo de mi muslo donde encontramos eso en la escritura anteriormente Abraham le pidió a su siervo que pusiera su mano debajo del muslo que hay en la explicación debajo del muslo que está refiriéndose al Brimilá a la circuncisión que era un precepto dado por el Kadosh Baruj Hu a Abraham y su descendencia conforme a Génesis 47 esto quiere decir que hay que cuidar ese Brimilá ese pacto de la circuncisión hay que cuidarlo Baruj Hashem Amén entonces él le dijo a Joseph más adelante lo vamos a ver ahí cuando estaba enfermo que pusiera su mano debajo de su muslo está interesantísimo vamos a seguir leyendo aquí vamos a Génesis 47 29 y llegaron los días de Israel para morir y llamó Joseph su hijo y le dijo si hayado ahora gracia en tus ojos te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad te ruego que no entierres en Egipto que hagas conmigo que misericordia y verdad verdad me vieron un paso un verso a la mente ahora de algo muy importante vamos a ver si aquí está en Matillado Juan pero sé que está en Juan voy para Juan sé que está en el libro de Juan capítulo 1 vamos allá y dice el 1 14 que aquel bebo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del inigénito del padre lleno de misericordia y verdad ok vamos a mirar este punto de vista la Torah dice y compara al machia y Yeshua como el Ben Yosef el machia Ben Yosef el Mesías el ungido hijo de Yosef Jacob es el padre de Yosef y que le dice el padre a Yosef pon tu mano tu mano debajo del mismo y harás conmigo misericordia y verdad verdad quien es el padre de Yeshua Rav Yeshua Rabino Yeshua nuestro Redentor quien es su padre el Kadosh Baruj Hu el Santo bendito es verdad verdad que si entonces que dice aquí en Juan 1 14 el es el unigénito del padre lleno de gracia y verdad Yeshua vino a hacer gracia y verdad a esta tierra conforme el padre se lo ha pedido como el padre de Jacob le pidió a Yosef que hiciera con el misericordia y verdad amén más cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos y José respondió haré como tú dices donde fue enterrado Jacob donde fue enterrado Jacob donde en que ciudad fue enterrado Jacob en Hebrón en la cueva de Mac Pelag quien estaban allí sus padres sin embargo Rebeca donde fue enterrada en el camino que va hacia casa de pan quien era llamado Badere quien fue el que dijo Anohi Badere Baimet Bajajin yo soy el camino la verdad y la vida entonces aquí hay una parte profética Jacob está en Hebrón en Israel pero Rebeca la amada la amada está en el camino yo Yeshua es comparar la escritura elat muchas veces con Jacob con Israel hay muchas profecías en comparación por ejemplo cuando Amos 11 1 dice porque de Egipto llamé a mi hijo Israel eso es una de las tantas profecías por ejemplo hay muchas más Isaías también nombra algunas entonces donde está la esposa de Jacob quien nació en Bethlehem en casa de pan y tú es frata Bethlehem la más pequeña de ahí saldrá el que apacentará el que gobernará a Israel amén Baruch Hashem de hecho de hecho en el verso 9 de Génesis 49 hablando de Judá y estoy hablando del Mashía también de la tribu de Judá dice cachorro de león Judá de la presa subiste hijo mío se encorvó se echó como el león así como el león viejo quien lo despertará no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh que es el Mashía el Mesías y a él se congregarán los pueblos ahora desde un punto de vista desde un punto de vista bendice Kadosh Baruj Hu sod nivel nivel de interpretación Judá es un león que devora la presa vivo sin embargo Benjamin que aquí están las otras bendiciones porque estamos hablando de Génesis 49 que está la bendición es un lobo arrebatador a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos es decir Benjamin es un lobo que toma la presa pero la presa muerta la mete dentro de una cueva y la devora completa pero la presa que toma está muerta sin embargo el león no es como el lobo el león traga el animal vivo el lobo se lo come muerto de aquí que aprendemos cuando transferimos esto a la parte cultural profética es decir a la revelación es de que el rey que viene de Judá siendo esa transferencia profética de estas palabras Judá es como un león el león como come la presa en estado vivo el lobo lo come en estado muerto aquí hay algo que no podemos perder porque cuando la explicación en el nivel dice que el león arrebata la presa viva quiere decir que un rey descendiente de Judá no enfrenta ningún tipo de oposición en cuanto religión niveles políticos nada porque se traga sus presas esto quiere decir que cuando venga el machi descendiente de la casa de David no habrá oposición ni de religión ni de gobierno ni de ejército ni nada se tragará las presas vivas por la autoridad y el poder que posee sin embargo Benjamin para tratar de convencer con sus enseñanzas tiene que mantener la presa muerta para poder tomar ventaja sobre ella en cambio un león ataca lo vivo que es lo vivo las religiones los gobiernos políticos que no se dejan no se dejan intimidar por ningún tipo de autoridad pero cuando venga la última autoridad y la nominada llamada Yeshua Hamashia el hijo del hombre viviente el hijo del Elohim se someterán todos estos gobiernos tanto religiosos como políticos porque es un león que arrebata la presa vivo un día le voy a enseñar más largo esta enseñanza del león vamos hacia Génesis 48 viene la parte más importante Jacob da la bendición a los dos hijos de José sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph es aquí que tu padre está enfermo y él tomó consigo sus dos hijos Manashe y Ebrahim dijo wow como todo buen judío escuchen bien Joseph se apresura no puede ser que mi padre vaya a morir y vamos a perder esta bendición porque en la cultura nuestra judía hebrea la bendición está en lo que transmite oralmente tu ancestro sobre ti hay muchas personas hoy en día lamentablemente que están esperando que una persona se muera para tomar lo material la herencia el testamento la casa la finca el carro las propiedades pero en la cultura hebrea no es así en la cultura hebrea rápidamente corren los hijos los nietos donde está el patriarca donde está la persona influyente en la familia la que ha traído la Torah las enseñanzas las revelaciones el que carga la bendición y dice transfiere la bendición rápido no transfiere las propiedades sino transfiere las bendiciones Manashe y Efraín no eran cualquier persona de hecho cuando en la parasha pasada estudiamos que Judá se tiene que quedar en la prisión para interceder por Benjamin de aquí que le enseñamos al judaísmo que si existe la intercesión porque Yeshua tomó la posición de nosotros y muchas personas critican esta perspectiva de como Yeshua puede ser un intercesor o un intermediario o alguien que pueda tomar nuestra posición pues la Torah efectivamente enseña como Judá descendiente Judá que tribu Judá 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 que hizo Judá tomó la posición del menor tómeme a mí hasta que venga quien Benjamin ¿verdad? ¿verdad que si? ahora Judá era un hombre talentoso fuerte ¿verdad que si? Judá se quedó hasta que fueron a buscar me hace falta algo aquí de tomar porque tengo la garganta Baruj Hashem está saliendo con fuerza ¿cómo tú ibas a meter en la cárcel a Judá? me explico o me pregunto déjenme explicarle algo los hijos de Yaacov eran hombres no solamente que cargaban un talento una bendición una unción poderosa ya ustedes escucharon de que Simón y Leví acabaron con una ciudad de Shechem pero hay un punto aquí ¿cómo metemos a Judá que era más fuerte aunque Simón y Leví en la cárcel? ¿cómo convencemos a Judá de que entra a la cárcel? y la pregunta es que Manashe Manashe no era cualquier persona como hemos escuchado primera era un hombre alto y fuerte segundo era guerrero tercera era un hombre muy estudioso y cuarto conocía el idioma hebreo el idioma hebreo no era conocido en Egipto no se lo hablaban por eso cuando Joseph se le revela a sus hermanos no le habló en lengua egipcia o en ninguno de los otros lenguajes que él conocía sino que le habló en la lengua hebrea cosa que ni el propio faraón conocía al hablar de Manashe en la cultura en el hebreo enseñado por su padre Judá entiende y se deja apresar porque Judá es un cachorro de lejón que no se deja atrapar y déjenme decirle que si no por la revelación de Joseph la forma en que hablan los doce hijos de Jacob ustedes no sé si entendieron esto en las parashas pasadas no estuve aquí estuve en otro estado pero la forma en que hablaron los hijos de Jacob y lo que explican los rabinos es esto cuando le hablaron a Joseph sin saber quién era Joseph o arreglamos el problema o nosotros dos destruimos Egipto escuchen Simeón y Levi destruyeron una ciudad imagínense ustedes doce pero no sabían que el que estaba al frente era uno que cargaba la bendición también la cosa se fue poniendo recia hasta que Joseph entonces dice Aní en hebreo Joseph Yeshua Mashiach vendrá como el león de qué de Judá y dice que viene como un gobernador dice y vendrá Shiloh como un gobernador Judá alguien que atrapa la presa viva es decir las explicaciones lo que habla y la autoridad es tan fuerte que toda persona cuando la Biblia hermanos por eso es importante estudiar la cultura judía y la cultura hebrea cuando los apóstoles dicen y toda rodilla se doblará es porque él posee la unción del cachorro del león donde devora la presa viva es decir tu conocimiento tu ideología tu filosofía tu forma de pensar político religioso no podrá limitarse al poder que trae ese ser que se llama el machías Yeshua entonces ahora vamos a poder entender como dice el apóstol y toda rodilla se doblará porque no estás hablando de una bendición de lobo o de serpiente como es Dan sino de león ¿me explico? tenemos que entender en las bendiciones del patriarca Yaacov está realmente toda la historia del machías y la avenida del machías otra cosa Manaché era un doctor y un consejero Zoui que es un hombre alto fuerte guerrero doctor consejero que entendía muchas lenguas inclusive la hebrea no eran cualquier personaje de hoy 5 5 5 6 no conocemos nada más un solo lenguaje no eran personas preparadas personas que dice la Torah que cuando entran por Egipto todo el mundo los miraba que tenían esas personas que cuando entraban todo el mundo les volteaba los ojos de hecho dice la Biblia que Joseph los vio y los reconoció su forma su biotipo su físico lo que cargan la unción se notaba no eran cualquiera no eran cualquiera él los pudo ver de lejos exacto entonces Manashe es el viene entonces Manashe y Efraim vienen aquí a traer a su padre en ese momento Joseph presenta a Manashe recuerden que Joseph terminó siendo una tribu basada en sus hijos Manashe y Efraim Manashe y Efraim la media tribu de Manashe la tribu de Efraim pregunta muy importante porque en los que hacemos los viernes y cuando bendecimos a las niñas decimos que Sara Rebeca Raquel Beleah que lojín te haga como una Sara como una Rebeca y como una Leah pero cuando vamos a bendecir nuestros hijos varones no decimos que Abraham Isaac Beleah no decimos que lojín te bendiga como Abraham Isaac y Jacob sino como Manashe y como Efraim porque es como Manashe y como Efraim y porque no como Abraham Isaac y Jacob la respuesta es que tú quieres que tus hijos sean como Manashe y Efraim que hay en la vida de Manashe y Efraim que no podíamos encontrar en la descendencia Abraham Isaac y Jacob aunque fueron los grandes patriarcas son nuestros grandes patriarcas y es que había una disputa muy grande en la descendencia de Abraham por ejemplo Abraham ¿cuáles fueron los hijos de Abraham? Isaac y Ismael ¿qué pasó entre Isaac y Ismael? había disputa hubo problemas enfrentamientos divisiones Dios no quiere eso en nuestra familia dos ¿quiénes fueron los hijos de Isaac? Esaf y Yacov ¿qué pasó con los hijos de Isaac? Esaf y Yacov quería matarlo Esaf a Yacov hubo turbulencias ahora vamos a ver los hijos de Yacov ¿qué pasó en los hijos de Yacov? también ¿qué pasó en la vida de Yacov? Rubén en el lecho de una concubina Simeón y Leví acaban los hermanos quieren matar a Yosef ¿usted cree que usted quiere tener una bendición así sobre sus hijos? no ¿qué pasó en la historia de Manashef ¿por qué Yosef los adopta como hijos? es que Yosef Yacov perdón vio algo especial en Manashef Primero nacieron en Egipto pero no se dejaron no se dejaron ellos influenciar por ese sistema es decir no fueron asimilados por la cultura egipcia sabían muy bien los conocimientos de sus padres de la Torah hablaban el hebreo fluido sus nombres eran hebreo es decir fue impactante como Yosef educó a sus hijos en Israel en Egipto fuera de un sistema idolátrico y eso es muy bueno enseñarlo hoy como nuestros padres como debemos educar los hijos de hecho no los hijos sino los nietos la madre supuestamente según el Mizrash dicen que era egipcia pero según el Mizrash que son libros que podemos entender más era Dina era la hija de Dina la hija de Dina Dina en Sheken tuvo una relación de ahí nació una muchacha muy bella producto a esta relación de que hubo forzada no se vivió entre las culturas y aquello y pues como toda persona cuando tiene algún tipo de situación que no le gusta estar ahí por cualquier situación huyeron y según dicen fueron a parar a Egipto y esto tiene sentido porque Abraham se casó con una sobrina y Sal se casó con una sobrina y que hay de malo entonces que Yose se case con una sobrina no mantener esa cultura en aquel entonces estamos aquí no Dina hermana de Yosef y Yosef con quien se casó con su sobrina con su sobrina si usted tiene un hermano y usted tiene una hermana y esa hermana de usted tiene un hijo o una hija que es lo que es de usted si la hija de su hermana ok que bueno que se arreglo bueno Baruj Hashem seguimos seguimos Baruj Hashem pero la importancia de como Maraché y Efraín crecieron se amaban eran unidos y eso es por eso hoy en la mesa de Shabbat tenemos siempre esa bendición específica porque queremos que nuestros hijos sean como Maraché Efraín estudiosos de la Torah que no se den asimilar por la cultura pagana e idolatra que existe por la forma como las personas viven comen se visten y eso tenemos que nosotros enfrentarlo y tenemos que superarlo estamos aquí verdad que sí ok vamos a leer Génesis 48 2 y se le hizo saber a Yaacov diciendo de aquí tu hijo José viene a ti entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo José el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo dice Yaacov y me bendijo es decir tengo una bendición y me dio aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de nación y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua de que tierra está hablando de la tierra de Israel y ahora tus dos hijos Efraín Manashe que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto míos son como Rubén como Shimeón serán míos los adoptaré es decir la enseñanza que le ha dado su forma es la misma que le he dado a mis hijos y lo que después de ellos hacen engendrados serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades por el nombre de que porque cuando yo venía de Padán Haram se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino como media legua de tierra viniendo de Frata aquí nació en Efrata y la sepulté allí en el camino de Frata que es Belehem es decir en Badere que Frata que es Belehem y vio a Israel los hijos de José y dijo ¿quiénes son estos? y respondió Joseph a su padre son mis hijos que el ojín me ha dado aquí y él dijo acércalos ahora a mí y los bendeciré y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó y dijo Israel a Joseph no pensaba yo ver tu rostro y aquí que el ojín me ha hecho ver también a tu descendencia entonces Joseph lo acercó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó Joseph a ambos Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel Manashe y a su izquierda y a la derecha de Israel los acercó a él entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manashe colocando así sus manos a Drede aunque Manashe era el primogénito y bendijo a José diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel que me libera de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre sea perpetuado en ello que y el nombre de mis padres Abraham y Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó esto de justo y hació la mano de su padre para cambiarla la cabeza de Efraín a la cabeza de Manashe y dijo José a su padre no es no así padre mío porque este es el primogénito pon tu mano derecha sobre su cabeza mas su padre no quiso y dijo lo sé hijo mío lo sé es decir estoy viendo bajo profecía también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones Baruj Hashem y los bendijo aquel día diciendo en ti bendecirá Israel diciendo hágate Dios es decir y exime el ojín como Efraín como Manashe y puso es decir la bendición que hacemos los Shabbat lo viene a la noche la bendición que Dios Jacob le dio a sus hijos diciendo hágate Dios como Efraín como Manashe y puso Efraín antes de Manashe lo que hacemos cada noche de Shabbat en la casa de bendecir a nuestros hijos es una bendición profética está en la Torá no es un invento de donde sacaste ahí está que hizo Jacob los bendijo hágate como el eterno como Manashe y Efraín y eso lo repetimos cada noche en nuestro hogar cada viernes de Shabbat ¿no es cierto o no? y dio Israel a José a Joseph es aquí yo muero pero el ojín estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres escuchen esto es aquí yo muero pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra es decir ante que pasara todo lo que pasó el espíritu profetiza a través de ellos Jacob y le dice ustedes regresarán todos a la tierra todos regresarán y ahí está viendo esa profecía se cumplió cuando Moshe el eterno envía Moshe Rabbeino y saca al pueblo Israel con manos fuertes y poderosas Moshe y Aarón ahí vemos la profecía cumplida yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco y comienza entonces en Génesis 49 la bendición de los doces patriarcas de los doces tribus ¿verdad? y la paracha comienza y vivió Jacob pero en el verso 29 de Bereshí de Génesis 49 aparece la muerte entonces Jacob no aparece la paracha diciendo murió Jacob sino dice y vivió Jacob ve como comienza la paracha y vivió Jacob en Génesis 49 29 repito le mandó luego y le dijo yo voy a ser reunido con mi pueblo sepultame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Egeteo aquí está la cueva de Mazpelá en Gebrón está Gebrón después de una ciudad más pequeña que se llama Efrón y después adentro de Efrón está la cueva de Mazpelá está la cueva de Mazpelá está un reparto que se llama Efrón y está la ciudad la provincia de Efrón que ahí reinó David siete años recuerda en la cueva que está el campo de Mazpelá al oriente de Manrec con la tierra de Canar la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón en Eteo para heredar de sepultura allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer y allí también sepulté yo a Lea si Lea está allí en el en el Lea está allí en el en el en la cueva de Mazpelá verdad sin embargo Rebeca se ha quedado en el camino quien era la más amada de Rebeca y Lea para para Jacob entre Raquel perdón entre Raquel y Lea entonces Raquel la enterró donde Dios mío aquí hay algo poderoso Lea quien es la primogénnea la primera no está enterrada y Raquel como le decían los seguidores del machín en la 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 ¿eh? ¿por qué Yeshua dijo yo soy el camino la verdad de la vida? ¿eh? ¿por qué los padres de la iglesia dicen él es el unigénito hijo de Dios el único es que ¿por qué la Biblia escribe en los apóstoles rápidamente carta a todos los países enviándole el primogénito él es el unigénito él es la luz él es el real él es el verdadero ¿qué pasó? ¿qué pasó? resulta ser que había una competitividad muy grande en los tiempos del machín había un hombre llamado Apolonio de Turquía con las mismas cualidades que el propio Yeshua esta historia usted no la conoce Apolonio era un hombre que vivió 101 años era vegetariano paraba a los paralíticos los enfermos se sanaban ¿eh? no lleno de adorador de otros dioses sí pero se tiene que escuchar la historia no sé más adelante no era seguidor de Yeshua déjenme decir la historia por eso lo voy a decir porque los apóstoles enfatizan tanto diciendo que él es el camino la verdad la vida porque él es el unigénito él es el primogénito porque Pablo está arriba de todo el mundo escribiendo Pablo porque había una gran competencia y esto está hablando de millones de personas esto no es cosa de juego este hombre tenía millones de seguidores y los millones de seguidores de Apolonia decían que él era el Mashiach y que lo podían probar primero le dijeron a los discípulos de Yeshua cómo vas a creer que ese es tu Mesías si solamente vivió 33 años el nuestro vivió 101 años los discípulos de Yeshua el nuestro levanta muertos y decían los nosotros de nosotros también levanta paralíticos también y fue fuerte porque cuando Yeshua asciende esa guerra que se extiende por toda Asia y por toda Europa esos discípulos de este hombre se extienden y era un tipo que tenía un conocimiento una filosofía super era una persona muy intelectual conocía mucho sabía mucho tenía muchos discípulos muchas escuelas por todos lados y entonces hay una competitividad en probar quién es el verdadero Mashiach los discípulos de Apolonio le decían a los discípulos ustedes están mal loco ese no es el Mashiach y los discípulos de Yeshua decían ustedes están todos endemoniados este es el verdadero entonces había que probarlo sabemos la resurrección pero había que probar quién era el verdadero Mashiach y entonces cuando usted ve en el libro los hechos escribiendo las cartas apostólicas y todas estas cosas los documentos que escriben probando porque hacen tanto énfasis en todos los libros de que Mashiach Yeshua es el verdadero Mesías hijo de hecho Apolonio tenía la misma formación de que había nacido también de una madre engendrado por divinidad etc etc y tenía un poder de convencimiento tremendo entonces Juan el apóstol Juan porque la carta de Juan no la escribe Juan ok a usted y a mí nos enseñaron por muchos años que Juan escribió el evangelio de Juan pero no fue Juan fue un discípulo de Yeshua quien escribe la carta de Juan y este que es el último evangelio que se escribe se apresura rápido a comenzar a decir él es el verbo de Dios se apresura y por qué comienza ninguno de nosotros tres evangelios comienza así él es el verbo de Dios él es la luz ve comienza rápido este discípulo comienza a hacer la carta no no él es lean la epístola de Juan por qué ninguno de nosotros tres evangelios habla de las fiestas y el evangelio de Juan se habla de las fiestas por qué el evangelio de Juan menciona a Yeshua que él es el verbo que tabernaculizó que él es la luz que por medio fue creada todas las cosas que él guardaba la fiesta de Purín de perdón de Hanukkah que guardaba la fiesta de Sukkot Juan 7 Juan 8 12 la luz otra vez por qué uno enseña pero no sabe por qué estos discípulos de Yeshua empiezan a escribir este evangelio con tanta precisión con tanta rapidez yendo rápido al grano y es porque nosotros occidente no tenemos ni la menor idea de lo que existía en los tiempos antes de Yeshua en el tiempo de Yeshua y fuera de Yeshua no entendemos la cultura hebrea no vamos a poder entender entonces por qué los apóstoles hablan por qué rápidamente escriben y no tiene nada que ver con los judíos estoy hablando de alguien descendiente de Turquía y ojo yo soy descendiente de Turquía sí pero no tengo nada que ver con esas personas mis abuelos son nacidos en Turquía Turco Estambul Turquía mi tía los padres de mi abuela y son nacidos en Turquía vivieron en Turquía y vivieron en Israel pero este es un principio nada más lo que le estoy diciendo ok yo voy a una conferencia pronto sobre este personaje quién era y vamos a traer los escritos para una conferencia invitar a todas las personas porque los fíjense todas las cartas porque Pablo rápido escribiendo rápido él es el primogénito él es el verdadero por qué tanta énfasis tanta precisión tan rápido qué estaba pasando qué competencia y había mucha competencia entonces recuerdan los discípulos de Juan los discípulos de Yeshua por lo que ustedes se le dan las manos los míos no porque yo soy yo hago esto había muchas muchas escuelas ¿verdad? ¿verdad que sí? ¿ustedes me aman todavía o no? bueno ¿cuántos quieren escuchar esta conferencia que vamos a traer? habían pasado más de 68 falsos mesías por Israel cuando Yeshua pasó y de ahí para acá se levantaron muchos más ¿cómo sabemos quién es un primogénito? esto va a examen les voy a traer otra otra probadita de miel de la escritura ahora ¿cómo sabemos quién es un primogénito? ¿primero? ¿y cómo sabemos quién fue el primero? ¿será eso así real? ¿alguien más que me cuente? ¿el que nazca primero? ok 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 está bien el que primero nazca ¿verdad? es el primogénito ¿verdad? pero hay una cosita que debemos tocar los derechos de primogenitura vengan conmigo derechos de primogenitura no siempre en la escritura le tocaron a los primogénitos ustedes lo saben ahora ¿cuáles son las tres cosas que recibe un primogénito? esto el que esté viendo esto por cámara se va a impactar y lo va a traer a su ministerio y va a hacer una enseñanza muy profunda con esto que vamos a hablar ahora ¿cuáles son las tres cosas que recibe un primogénito? según nuestra cultura hebrea según la Torah según las enseñanzas de la escritura sí, sí las tres cosas que recibe son bendiciones de eso no hay pero ¿qué son las tres cosas? ¿eh? por aquí está tocando un tema bastante cercano ¿usted alcanza a ver aquí? ¿sus ojos bien aquí? ¿casi? la transferencia transferencia palabras muy bien una palabra cerca herencia transferencia ¿qué más? ¿qué más? vamos un primogénito tiene que recibir tres cosas para ser primogénito la doble porción de la herencia número dos ¿cuál más? vamos la doble porción de la herencia ¿qué más? vamos tiene que también recibir la herencia o el sacerdocio dado a Delevit ¿y qué más? la unción esa palabra me gusta mucho y el derecho de gobernar dado a la tribu de Judá ya han comido doble herencia el sacerdocio y el y el reinado dado a Judá entonces ¿qué quiso decirle el gran naví el gran profeta el yahu perdón el ishaf el iseo elías ¿por qué el iseo le pide con tanto énfasis una doble porción a elías y yo espero que esto haga un clic si sabemos que un primogénito recibe la doble porción de la herencia si sabemos que recibe el sacerdote y el gobernador y el gobernar dado el derecho de gobernar dado a la tribu Judá el iseo estaba tan impregnado en la vida de elías era tanto un hijo para elías porque eso no cabe duda verdad que el iseo fue un hijo para elías más que un talmit un discípulo fue su hijo porque si hay alguien que enseña la escritura padre mío padre mío padre mío padre ese es el iseo padre no te dejaré padre 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 no te dejaré entonces será que el iseo decía la única manera de tu probar que fuiste un hijo no solamente un estudiante elías tenía muchos estudiantes ok todos estamos ahí elillazgo porque de hecho cuando elías es levantado en el torbellino y empiezan a buscarlo aparecen discípulos de todos lados buscando al maestro verdad vamos a buscarlo a lo mejor se lo van a comprar vamos a buscarlo para acá pero el iseo decía tranquilo yo sé lo que pasó no pero vamos a buscarlo de todas maneras el iseo quería probar que él llegó a ser un primogénito de elías como dame la doble porción de la herencia y probaré que fui un hijo tuyo aleluya a correr todo el mundo ahora como pruebo que fui un hijo tuyo no un estudiante estudiante mucho pero que fui engendrado con el mismo espíritu que está en ti en mí dame la doble porción de que de la herencia que hay sobre ti dámela y no solamente el iseo llegó a ser un gran profeta y un primogénito de elías sino que reúne estas tres características porque aunque él fue un profeta verdad en algún momento realizó un tipo de sacerdocio cuando aquel hombre lleva los panes de cebada rápido que era una ofrenda que había que llevar al templo el eterno envía a este hombre y dice llévese al eliseo cuando era llevado al sacerdote exclusivamente gobernar de alguna manera el iseo gobernó en la tierra de Israel porque un profeta es alguien que trae el gobierno de Dios sobre la tierra no había comida hasta que el iseo abriera la boca ¿entiendes esto? no podía haber lluvia en los tiempos de Elías hasta que Elías abriera los labios no podía haber comida en los tiempos del iseo hasta que el iseo abriera los labios no había nada hasta que estos hombres dame y caballeros si no nos sometemos a las autoridades que Dios pone no puede fluir la bendición tienen que aprenderlo rápido cuanto antes rápido rápido como dicen en hebreo rápido si usted quiere que su vida sea en el rápido de bendición fluya bajo las autoridades fluya bajo el respeto y va a empezar a destrabarse cosas que están trabadas arriba de usted eso es parte de la ley de Dios es parte de lo que Dios ha designado de hecho ¿sabe por qué todos caímos en pecado? porque nuestro padre Adán Rishon pecó ¿usted no sabía eso? ¿usted sabe por qué nosotros fuimos pecadores también? porque la autoridad máxima de la tierra pecó cayó el pecado y Baruj Hashem bendito sea el que envió a otro segundo Adán y por cuanto obedeció entonces a través del fluye la bendición ¿ves cómo trabaja el Eterno? el Eterno trabaja a través de las autoridades a través de las personas que él coloca que él pone es una bendición mira Eliseo llegó a ser un gran profeta llegó Eliseo a ser un gran profeta y cómo llegó a ser un gran profeta porque se sometió padre mío no te suelto voy aquí no te suelto voy allá no te suelto Elía le decía Eliseo Elillajo le decía Elishaf quédate aquí decía ¿con quién estás hablando? ¿conmigo? no yo a ti no te suelto yo no te suelto no estamos hablando que hoy hay discípulos que no quieren tocar mantos no quieren buscar a nadie no, no esto es hombre esto es cultura hebrea esto es cultura hebrea ¿ok? esto es una cultura hebrea que rompe con paradigmas que rompe que Eliseo estaba muerto y tiran a un soldado y usted se imagina traer a una persona muerta usted abre un sepulcro lo tira y cuando usted sigue caminando y da tres pasos el que tiró muerto dice espérenme que me voy con ustedes ¿por qué pasó aquí? una resurrección tan rápida ese sepulcro produjo vida ese sepulcro produjo resurrección de otro alguien murió para que viviera otro la historia dice que alguien murió para que tú y yo viviéramos la historia dice que alguien entró a un sepulcro para que tú y yo viviéramos aleluya el Isha Feliceo llegó al sepulcro y cuando tiraron a alguien ese sepulcro revivió hay muchas cosas trabadas en la vida de muchas personas y no se destraban porque no entiende la mentalidad occidental lo que es el orden y el respeto porque el día que nosotros respetemos mi abuelita yo la fui a visitar tiene 89 años bendito ser cada 8 por 1 tiene sus errores claro si nosotros estamos llenos de errores pero yo siempre la he respetado por ejemplo una de las cosas que he aprendido claro una persona tiene 89 años probablemente empieza y repetir las cosas pero el hecho que repite las cosas no quiere decir que me voy a reír y me voy a burlar sino mantener el respeto porque es una persona mayor y aunque sea lo que sea Dios lo ha querido así cargan con las bendiciones me entiende dice la vida que la vida patriarca de Jacob no veía pero por la profecía podía ver me explico me explico mi abuela me bendijo yo venía en el camino y se formó un frena-frena todo el tráfico venía de regreso de todos los estados porque todo el mundo estaba regresando y yo me demoré muchas horas en la carretera debido al tráfico que había por horas y en una de esas se formó un frena-frena y toda mi familia venía durmiendo en el carro yo por no frenar de pronto para no darle el carro de adelante o para no despertar a toda la familia que tuviera un frenazo brusco me tiré para la izquierda Dios me libró bendito sea su mano bendita de chocar con alguien o dañar a alguien pero es que yo lo veo así de ese punto de vista en la mano de Dios y las bendiciones de las personas cada ser humano en la tierra carga una bendición cada ser humano en la tierra carga con una chispa una luz divina de Dios por eso cuando las personas nos bendicen tenemos que decirle amén porque Dios ha depositado en cada ser humano una chispa de su luz cada ser humano carga con una bendición usted está aquí y cuando te dice Dios te bendiga usted diga amén porque usted está recibiendo vaya para transferirlo a las personas que son principiantes y puedan entender eso usted está recibiendo que no es la palabra correcta pero para que puedan entender los principiantes una energía de parte de la persona positiva que no es la palabra adecuada sino es la bendición o la unción cada persona tiene un talento una bendición dada por Dios por eso usted usted nació en la tierra porque Dios lo permitió la palabra de Hashem permitió que usted se hiciera tabernaculizar en un cuerpo también se hiciera carne por ejemplo usted tiene una sola hija ¿verdad? en el cielo hay más están esperando la oportunidad para entrar ok escuchen yo no sé si yo puse un ejemplo yo no sé si te está diciendo que no pero así es la vida ¿dónde estaba Isaac Marvin antes que naciera? ¿dónde estaba? si tú y Rosa no se hubieran puesto de acuerdo ¿tú hubieras conocido Isaac? no así mismo hay más personas en el cielo que no conocemos están esperando la oportunidad ese es un gran misterio pero real hay más personas en el cielo que están esperando la oportunidad espíritu de la oportunidad de llegar a la tierra si nosotros pudimos llegar a la tierra es porque entonces Hashem lo permitió y si Hashem lo permitió es porque hay una misión no es trabajar para pagar los biles que tiene este sistema escuche si las hojas de los árboles sanan a las personas cuanto más los hijos de Dios no van a orar y se van a sanar también las personas ¿sabe por qué? porque el Kadosh Baruj el santo bendito que habita en las alturas y que llena la tierra con su gloria permite esas cosas bellas por eso es el único Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad es el único verdadero el único Dios que se goza en ver a sus hijos orando unos por otros ¿por qué Dios permitió que entreguen una bendición de sanidad de bendición de prosperidad y la repartió entre todos sus hijos? porque ahí es donde se completa la perfección por ejemplo Dios completó los cielos y la tierra perfecto Dios hizo los cielos y la tierra perfecto no Dios hizo los cielos y la tierra imperfectos Dios creó las cosas imperfectas para que el hombre quien es su creación entrara juntamente con él fueran socios en la perfección de su creación si Dios hubiera hecho todo perfecto entonces el hombre no tuviera ningún rol en la tierra por lo cuanto por lo tanto cuando el hombre se enrola con Dios entra entra a ser parte socio con Dios de la creación y comienza lo imperfecto a ser perfecto por eso dice la Biblia que hablando del libro de los hebreos del machiés Yeshua dice y este alcanzó la perfección wait a minute Yeshua no es perfecto pero dice este autor del libro de los hebreos que había siendo perfeccionado alcanzó esa perfección ¿me explico? si Dios hubiera quedado todo perfecto el hombre no tuviera ningún rol de socio con el en la creación pero Dios dejó un pedacito para que nosotros entráramos con el y ser parte de esta bella creación que el ha hecho ¿me explico? lo que quiero decir y eso es lo que no puede entender la filosofía intelectual de Roma y de Grecia por ejemplo no tienes que circuncidarte somos perfectos ¿y por qué Dios permitió que naciéramos con el prepucio y no naciéramos circuncidados todos los hombres? ¿para qué? para que nosotros ayudemos ¿a qué? ¿a entrar en qué? en esa perfección con Él cuando Él pone su parte y nosotros la de nosotros entramos en la perfección con Él ¿me entiendes? ¿por qué no te preguntas cuando la guerra de Josué nuestro gran patriarca José que el Eterno lo tenga en sus moradas bendito Josué ¿saben quién es Josué? peleó contra Malek y Moshe Rabenu nuestro gran patriarca que subió con Arón y Ur a las montañas el Eterno directamente no estaba en la pelea Él estaba ahí pero no estaba ejerciendo como cuando vino ¿quién? cuando vino este principado de Baal Sefón Dios interactuó puso las columnas las pasó atrás porque Dios es un director del army es un jefe del army del ejército pasó las columnas para atrás lo cual no podían ver al pueblo de Israel entonces Dios entró directamente a pelear a favor de Israel pero en el caso de Amalek Dios dejó que el pueblo peleara ¿para qué? dice yo pongo una gran parte de tu creación y de tu vida tú tendrás que hacer el resto ¿te imaginas cómo sería nuestra vida si todo Dios nada más lo hiciera? ¿verdad? como dice todo el mundo no Dios lo haga Dios lo haga no Dios quiere papá Abba Abba quiere que entremos en ser parte de la creación Dios nos dio este local ahora nosotros entramos a limpiarlo ¿ve? ¿quién nos dio el local? papá nos dio la salud nos dio todo pero ahora nosotros para completar la perfección la excelencia limpiamos el local decoramos el lugar entonces decimos papá nos dio todas estas cosas y Baruj Hashem que nos dio la salud pudimos llegar a limpiarlo todo ¿qué queremos los seres humanos? que nos den el local que nos lo den decorado nos lo den limpiado entonces ¿qué esencia sentido tendría la vida? es que Dios como es un padre Él permite que esas cosas no es que Dios crea las cosas a media sino que Dios nos deja un pedazo de 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 algo para que nosotros también hagamos por eso Dios dice en los mandamientos tasezlo tasez hagan no hagan esto hagan esto no hagan esto Dios hay veces que nos dice no hagan esto pero hay veces que nos dice hagan esto Dios nos dice trabajen seis días dicen pero no trabajen en el Shabbat ahora ¿por qué no trabajan en el Shabbat? miren ahí la perfección miren como el Espíritu va hablando ¿por qué? porque en el Shabbat ¿fue qué? perfecto el número siete es perfección entonces sin embargo ahora nos dicen en el Shabbat no trabajen porque el Shabbat es creado perfecto en el Shabbat ustedes van a descansar por eso fue el único día que yo hice perfecto yo lo santifique yo lo bendí es para ustedes sin embargo los demás seis días van a tener que trabajar ¿verdad que sí? ¿amén? solo la bodad el trabajo viene de Dios ¿verdad? ¿verdad que sí? bendito sea el Kadosh Baruj Hu el Eterno le dio bendito sea el Kadosh Baruj Hu la bendición a Adán de labrar y cuidar el jardín es decir de estudiar la Torah y guardar los mandamientos ese era el trabajo todo de Adán pero tenía que hacer algo ¿era el huerto le den ante el pecado perfecto? yes ¿daba su fruto el mismo día? yes ¿había fruto de todo tipo? sí ¿quién? ¿había? sí sí había pero ¿algo tenía que hacer el hombre? sí dice el Eterno todo esto te lo he dado ahora cuídalo y protégelo el Eterno nos ha dado muchas cosas que debemos cuidarlas y debemos protegerlas debemos saberla almacenarlas debemos saberla administrarlas ¿me entiendes? ¿acaso no fue Kadosh Baruj Hu el que le dijo a Joseph o mejor dicho puso los sueños de faraón y dijo vienen siete años de hambre vienen siete años de sequía ¿no fue Kadosh Baruj Hu que puso los sueños? ¿no fue Kadosh Baruj Hu bendito seas por siempre que dio la interpretación a Joseph? ¿y por qué? porque permitió que Joseph entrara le dio la oportunidad a Joseph que se luciera para ponerlo así como conocemos darlo a conocer delante de las demás personas ¿me explico lo que quiero decir? le dio la oportunidad cuando Joseph interpreta los sueños el faraón se queda con la boca abierta porque hasta el faraón había perdido parte del sueño no se acordaba bien del sueño y Joseph se lo dijo como era completamente recuerdan también Nabucodonosor yo Nabucodonosor tuve un sueño pero se me olvidó y quiero que me lo interpreten ¿y cómo? los magos todas las personas se quedaron con la boca abierta bueno nosotros podemos inventar algo pero si nos dice ¿cómo es el sueño? dice sé que soñé se me olvidó y quiero que me digan el sueño y la interpretación si no aquí despido a todo el mundo mando a matar a todo el mundo si no aparece rápido una persona que me diga ¿qué es lo que soñé? y la interpretación del sueño ¿quién es el único que puede hacer eso? que da memoria y quita la memoria soñó pero se me olvidó dice y bendito sea el Kadosh Baruj que puso los labios de un gran profeta justo Sadik Daniel e interpretó ¿qué podemos aprender de esta paracha hoy? ¿cuáles son los secretos? las cosas que han escuchado ustedes hoy han escuchado bastante si alguien tiene una pregunta pueden hacerlo las personas que nos están viendo a través de la cámara video comentarios preguntas pueden hacerlo a nuestra página de internet o a nuestro email casadeisrael1 arroba yajo punto com los enemigos en todo tiempo los enemigos en las enfermedades en tu cuerpo los enemigos en tu finanza los enemigos en la guerra todos tienen un propósito y es para hacerte más fuerte y aprender tú nunca podrás descubrir cosas si no tienes una oposición esa oposición te llevará a un nivel más de gloria cuando Satanás se rebeló contra Hashem le llevó la tercera parte a los ángeles del cielo y Kadosh Baruch dijo tranquilo vamos sigamos todo bien todo está perfecto no hay problema yo soy el creador Ani Bore yo soy el creador yo creé a los ángeles creé esto creé esto no hay problema todo en la vida Hashem lo permite si Hashem lo permite tiene una misión tiene algo el Kadosh Baruj Hu dirige su creación para muchos es difícil entenderlo pero el dirige su creación el dirige todo nada puede pasar si Hashem no da el sí o el no ayer me pasé por un carro por un poco golpeo como tres carros no golpeé ninguno que Hashem me mostró yo soy el que te estoy cuidando si yo hubiera querido te hubieran tocado por atrás y tú por adelante pero yo te cuidé hay cosas que pasan ¿me explico? si aparece una enfermedad en el cuerpo que tienes que hacer superarla y vencerla ella estará ahí mientras tú no la derrote eh aquí estoy vas a tener que hacer un sacrificio para derrotarme puedes derrotar la enfermedad sí pero tienes que hacer un autosacrificio oh no mejor voy a tomar matiz me voy a acostar a dormir ay la enfermedad dirá aquí estoy tienes que vencerla el divorcio está en el matrimonio eh aquí vine vengo a hacerle la guerra a ustedes al divorcio aquí yo me llamo divorcio vengo aquí así que voy a traer problemas sobre ustedes al no ser que ustedes me venzan se hagan más fuertes se unan más como esposo y esposa compartan la finanza juntos compartan tengan más comunicación entonces miren entonces el matrimonio hace una cosa o se aman más se unen más comparten todo desalojan el divorcio y vencen o el divorcio se queda ahí hasta que hasta que hasta que alguien lo vote y lo saque cada cosa que hay detrás bueno termino con esta historia real verídica resulta ser que hay un joven en Israel este joven realmente esto es real ok este hombre existe va a una sinagoga en Israel y Dios el mismo dio el testimonio todo lo que le pasó vamos a ver si algunos aquí eh realmente nos relacionamos con esta historia verdad y quiero hablar de la ley de la fe ok pero vamos a ver si lo pasamos en el segundo segmento este joven abrazó una gran fortuna a la edad temprana tenía más de 3 millones de dólares en Israel si el dólar estaba en ese momento a 4 shekel por dólar eso tendría unos 12 millones de shekel aproximadamente un hombre muy rico un hombre con una actitud un hombre creía que lo sabía todo un hombre un poquito arrogante ustedes saben personas que no han sido tratadas y que cuando tienen una cierta cantidad de algo en la mano pues se les sube el ego verdad el orgullo de las cosas y este hombre le proponen dos negocios dos negocios uno comprar una planta de un edificio que está en construcción en Tel Aviv en el piso 7 y otro unas tierras en Rumanía grandes donde podía hacer inversiones y pues el hombre le dice mira aquí están haciendo en Israel el piso grande aquí puede rentar oficinas puede hacer grandes proyectos puede tener esto puede tener aquellos esto va a ser una pero es un edificio grande enorme así que tú vas a comprar toda la planta se la acercó un inversionista pero se la acercó otro inversionista de Rumanía le dijo tú puedes comprar estos campos invertir aquí estos campos pueden construir aquí esto va a subir de precio etc etc pero ese fue por los campos invirtió los 3 millones de dólares y como le parecía muy bien la inversión así a primer ojo a primera vista pues pidió a los bancos pidió más dinero e invirtió más pronto se dio cuenta que los campos no eran actos para construir nada ni residencial ni comercial sino simplemente para agricultura el hombre dice acabo de meterle la pata de mi vida el gobierno de Rumanía le dice que no es acto los campos que acaba de comprar todos los campos que adquirió para la construcción sino para la agricultura así que el hombre lo único que le quedaba era volverse agricultor en vez de un gran inversionista y este hombre como invirtió todo se quedó sin dinero se quedó sin nada sin nada sin nada sin nada a tal punto no solamente se quedó sin nada sino que se quedó endeudado a tal punto que no tenía dinero ni para comerse un sándwich en la calle porque cuando una persona pide prestado se endeuda ya es otra fase una cosa en inversión y otra ya endeudarse así que los bancos y todos los presionaban por lo que todo lo que había invertido a tal punto que le llegó una carta que si no pagaba 17 mil cheques iba a ser encarcelado él va a un lugar a pedir un préstamo resulta ser que el lugar que él va a pedir el préstamo es el piso 7 de ese edificio y allí él va y tiene que pedir 17 mil dólares nada más para pagar una parte de interés de una deuda no ni la deuda sino pagar el interés de una deuda para aplazarla porque si no le iba a meter el precio el hombre finalmente consigue el préstamo le dan los 17 mil cheques no para él para pagar el interés de una de sus grandes deudas no tenía cuando sale el hombre del piso empieza a soñar decía yo pudiera haber estado aquí manejando siendo el manager el dueño de todo esto mira como hay restaurante oficinas como hay de todo yo pudiera tener esto rentado ser el dueño el hombre soñando dijo déjame subir a la planta más alta a ver como es el edificio y sigue subiendo más para arriba para arriba un edificio alto sube hasta a la azotea y cuando el hombre sube a la azotea ve una puerta grande de hierro de seguridad de ex sale para afuera viendo el mar la costa ahí de Tel Aviv las cosas lindas pum de repente se cierra la puerta ay se abre una puerta de seguridad se abre por dentro pero no se no se puede abrir por fuera que me hago de repente este hombre ve un letrero que dice estamos cerrados todos los constructores se habían pasado para otro edificio y la planta de arriba no se había terminado de construir la última pero se fueron para otros proyectos por un tiempo indefinido el hombre tenía 17 mil cheques en la mano de un préstamo que tenía que pagar la puerta está cerrada nadie lo escuchaba y el hombre dijo y hasta cuando entonces me quedaré yo aquí en este lugar así que el hombre mira hacia abajo buscando quien lo escuchara quien lo viera y no ve nada solamente ve gente ahí abajo caminando de un lugar para otro el hombre dijo ya sé se me ocurre una idea voy usted escuchó eso eh de si tira dinero empieza a tirar dinero la gente recoge dinero tú lo viste también Jesús Barujaschen de eh Ariel o Dios ah Barujaschen bueno pero quien no lo ha escuchado todo el mundo lo escuchó yo no 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 pero bueno este hombre tira el dólar se desespera bueno y luego pone un poquito más de acción para ver si lo ven más y entonces le iba a hacer preguntas a ustedes pero le gustó más el la anécdota que las preguntas ¿no? el hombre se desespera y tira todo el dinero y pues la gente todo el dinero lo recogía pero nadie eh mírenme nadie lo hacía caso y el hombre dice wow como es el ser humano miren eso yo he perdido aquí le tiro dinero le tiré primero algunos 200 después le tiré otro paquete más después le tiré todo el dinero ahora me quedo sin el préstamo me quedo más endeudado y encima nadie me ve de repente una chispa le vino de la cabeza y vio una una loma de gravilla y empieza a tirar piedra cuando empieza a tirar piedra la gente eh basta de tirar piedra eh policía corran un loco arriba un terrorista está tirando piedra y rápidamente la guardia va para arriba rompe la puerta toma el hombre y el hombre empieza a explicar no pero déjeme explicarle miren yo sí estaba tirando piedra pero yo yo le puedo probar el comprobante que pedí un préstamo lo pide y se me cerró la puerta y logra convencer aparte a la amistad de la policía y dice vamos a soltarlo me parece que este hombre está diciendo la verdad lo suelten el hombre se va para la casa dijo ahora sí estoy perdido invertí todo mi dinero pedí préstamos lo di todo no tengo para comer encima voy a pedir un préstamo para pagar un interés de una gran deuda lo boté todo y el hombre entonces hace una techubá un arrepentimiento que se llama un regreso regresar al altísimo no era arrogante y empieza a decir oh Dios mío Señor ahora me puedo dar cuenta ahora mismo como era yo tú me dabas dinero dinero y dinero y yo no miraba para arriba lo mío era recoger, recoger, recoger pero ahora me tiraron una piedrecita y ahora estoy mirando hacia arriba así mismo Dios mío me puedo ver ahí cuántas veces tú me hiciste rico me diste de dinero me diste, me diste y yo nunca miré para arriba como esa misma gente y el hombre se arrepintió lloró y buscó el rostro de Dios Señor ahora puedo entender esto es real ahora puedo entender la enseñanza después que se arrepintió después que oró entonces llamaron de Rumanía ahora le voy a enseñar la otra enseñanza lo llamaron de Rumanía y le aprobaron los terrenos que puede construir pero le voy a enseñar algo más ¿sabe cuál es el secreto de la Torah? el secreto de la Torah está en la repetición de las cosas ¿sabe? nadie ejerce las masas musculares y crecen si no tienen una repetición de un ejercicio el error más grande que pueda tener un estudiante es decir yo escuché una cosa y ya la escuché la Biblia se trata de repetir todas las enseñanzas una y otra vez hasta que esa enseñanza logre entrar en tu vida y te des cuenta realmente la enseñanza nunca más digan oh yo escuché eso no hagan ese error Hashem le mostró la Torah a Moshe Moshe a Arón Arón a sus hijos los hijos a los ancianos los ancianos los jefes de mil de cien de cincuenta y de diez así a tal punto que Moshe escuchaba la Torah cada vez que la daba cinco y seis veces la escuchaba la misma repetición pero por eso muchos rabinos se conocen la Torah de memoria muchos rabinos se conocen los salmos de memoria por la repetición y la pregunta es cuánto nosotros conocemos de memoria creemos porque una vez escuchamos el salmo ciento cuarenta y cinco no conocemos tres versos del salmo ciento cuarenta y cinco no conocemos cuatro versos de memoria de la Torah ni de un libro de Génesis si yo le pregunto a una persona díganme los cuatro primeros versos de Génesis 2 o de Génesis 3 no lo supieran ¿por qué? porque lo que le pasó a este hombre la arrogancia tenemos que matar esa arrogancia Génesis 3 acaba de hablarnos ahora les voy a hacer un cuento la gente dice ya lo escuché pero la pregunta no es si escuchamos el cuento sino si aprendimos de él si logramos aprender el mensaje realmente es lo más importante Génesis 3 nos está enviando una información escuchen Hachén nos está enviando la información nunca se cansen de escuchar aquello que te haga crecer lo repito nunca se cansen de escuchar aquello que te pueda hacer crecer tercera vez nunca se cansen de escuchar todo aquello que te haga crecer muchas veces Hachén en lo que preparan el pan y el vino y nos vamos a despedir de nuestros hermanos aquí hay otra pregunta más el hombre estamos en la tierra técnicamente estamos en la tierra para aprender de hecho la vida es una vida para aprender uno de los grandes rabinos que pasó por la historia de Israel fue el rabí quien a los más de 40 años de edad comenzó por primera vez a aprender hebreo entonces imagina usted tiene más de 45 años de edad y usted va a ir a un ulpán a una escuela empezar a aprender por el alesbet gimer dale que hey empezar a aprender cada letra del alesbet con esa edad cuando muchas personas dicen yo tengo más de 45 que voy a aprender ya no quiero más que voy a hacer él aprendió y se llegó a convertir un rosh un rosh un cabeza de rabinos llegó a ser cabeza de rabinos a esa edad así que nunca es tarde para comenzar a aprender cualquier cosa hoy puedes aprender a comenzar a aprender hebreo hoy puedes comenzar a aprender a hablar otra lengua hoy puedes comenzar a hacer algo siempre y cuando todo te lleve a el crecimiento en tu vida amén le damos gracias a todos ustedes a todos los hermanos que nos vieron a través de este video esperamos que se hayan gozado y que haya sido de gran bendición las enseñanzas desde aquí desde casa de israel en norte carolina shalom a todos ustedes que el eterno los bendiga con mucha paz y mucho gozo aleluya exaltamos señor misterio profético casa de israel llevando el mensaje a las naciones restaurando las raíces hebreas la bendición alcanzar las almas por medio de nuestro mesía jesús jesús de nuestro mes Bryce de nuestro mes jesús 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 Juan 12 46 Yo La luz He venido al mundo Para que aquel Que cree en mí No permanezca en tu vida Aleluya Señor Aleluya Señor